Muchas bendiciones, amigos, amigas. El día de hoy les traigo el horóscopo Libra 2017 para las naciones del mundo. Viene la carta del cambio, ¿sí? Y viene la carta de cinco espadas, ¿sí? Ok, fíjense lo siguiente. Tengo que comenzar diciéndoles que en el año 2016 todos los eventos astrológicos están interrelacionados. Tienen una relación lógica en función de nuestro proceso evolutivo espiritual. En el año 2016 yo realicé un video que denominé Cruz Cósmica Junio 2016. En ese evento astrológico que relaté en forma de video para YouTube, yo explicaba la importancia de la Cruz Cósmica en Junio 2016. Eventos que estaban caracterizados por la presencia de Saturno en Sagitario, ¿sí? Saturno en Sagitario, espiritualmente hablando, con la información de la luz superior de las estrellas, ya nos estaba haciendo, nos estaba relatando la importancia de entender la energía espiritual del embudo. El embudo es ese proceso en el cual tenemos que depurarnos, sacar el néctar, sacar lo mejor de nosotros. El néctar, metafóricamente hablando, es la espiritualidad, es la luz, la luz blanca, ¿sí? Entender claro que tenemos un lado oscuro y un lado blanco. Pero que no sea el lado oscuro de nuestro pensamiento lógico terrenal que es conducente a errores, sino que sea el lado de luz, que es el lado superior, es el lado, es el influjo de Dios, es el lado que está conectado al alma, que sea ese influjo, el que domine, ya para el 2017. Las almas entienden que pertenecen a una sola y que todo juega un plan cósmico universal, que es la manifestación única de Dios, en lo material y lo inmaterial. Por ello, amigos, por ello, amigas, les quiero decir que, quiero decir lo siguiente. 2017 continúa presente Saturno en Sagitario. El embudo espiritual va a seguir presente. La forma como se han hecho las cosas en la tierra va a llegar una energía espiritual, según mis estudios, que va a detener a muchos en su camino. Muchos en la tierra van a sentir que lo que, por lo mucho que han trabajado y han luchado, no tuvo sentido, porque van a encontrar como una pared que va a ser oscuridad para ellos. Y sí, porque las cosas se están haciendo mal y hay que darle un cambio. Hay que darle un cambio. Yo propongo, en el marco de la teoría 80-20, el diagrama de Pareto, reconfigurar, hacer una reconfiguración global de la distribución geográfica de las ciudades, hacernos un replanteamiento en donde el 80% sea naturaleza y el 20% sea desarrollo urbanístico. Es decir, he visto, he observado en muchos países que hay una super concentración poblacional hacia las costas y todo lo que es selva, montaña, está totalmente deshabitado. Tenemos que hacer una reconfiguración de la distribución del espacio poblacional. En función de que cada espacio poblacional tenga en su entorno 80% de naturaleza. Consecuente a esto, eso nos permitirá brillar en una luz, una estrella de luz muy importante que estamos siendo llamados. Es una estrella de luz de respeto a la naturaleza. La naturaleza no nos pertenece. Nosotros pertenecemos a la naturaleza. Y hablando de respeto, les quiero hablar, y de luz, les quiero hablar de un signo muy hermoso. Ya les voy a hablar entonces del signo de Libra, Horóscopo Libra 2017. Para las naciones del mundo, para las redes sociales, Google Plus, Hi-Fi, LinkedIn, Twitter, para los buscadores, Yahoo, Google, Bing. Todos los que me están escuchando en sus smartphones, en las computadoras, en sus PCs, en sus portátiles, en sus tablets, un abrazo en luz. Ahora sí, Horóscopo Libra certificado porque la información que voy a dar no es mía. Libra, no es mi interpretación, es la información de la Madre Tierra y de las estrellas certificada científicamente por las cartas del tarot. Es decir, la astrología se hace científica al certificar la información por las cartas. Libra, gran deseo de compartir y establecer nuevas amistades. Te conllevará a establecer momentos bien especiales. De eso te habla la carta del cambio, está certificado. Puedes ser restaurantes o algún club social. Recuerda que este año una estrella muy especial te guiará. Solo tienes que conectarte a nivel de tu corazón para sentir su impulso. Esa estrella te traerá especialmente la energía del discernimiento. Con lo cual lograrás entender mejor las circunstancias de tu entorno. Para lograr avanzar por el camino iluminado que deseas para tu vida. Se habla de cambiar, se habla de mejorar la vida. Eso también lo certifica el cinco de espada. Cuando se dice una estrella muy especial te guiará. Solo tienes que conectarte a nivel de tu corazón para sentir su impulso. Nos certifica el cinco de espada. El cinco de espada viene a ser ese tiempo que nos tomamos para rectificar el sendero de la salud personal. El cinco de espada nos llama a rectificar. ¿Ok? Así que la información está certificada. Porque cuando se habla del cinco de espada es que hemos sufrido un daño. Es posiblemente una decepción amorosa. Un daño a nivel de nuestro corazón. A nivel de nuestros sentimientos. A nivel de nuestras expectativas. Entonces el cambio nos llama. Es un cambio en luz. Hacer a sanar. Y hablando de un cambio en luz. Libra. Y hablando de sanar. Les quiero dar el mensaje de la grande. El mensaje de la bendecida. El mensaje de la sublime. El mensaje es de la madre celestial. Si la madre celestial también nos hace llamado con una rosa especial que nos trae a sanar nuestro corazón. Somos invitados todos los de Libra a que nuestro corazón brille como luz de diamante. Para que se conecte con el influjo divino de las estrellas. Nuestra mente también puede avanzar a paso de luz de diamante. Y de esa forma amigos, amigas de Libra. Podamos. Dirigirnos hacia los senderos que deseamos para nuestras vidas. Sentir y percibir todo aquello que deseamos para nuestras vidas. Así como lo haría aquel que nada en medio de una piscina que se siente libre. Aquel que nada en medio de un mar. Sentir la bendición del mar que tiene preparado la madre celestial para todos los amigos y amigas de Libra. De las naciones del mundo. La madre celestial para el mundo. Pero también llega la mágica presencia del maestro Jesús. Su mágica presencia bendecida. Su corona de diamante. También el maestro Jesús hoy nos invita a levantarnos con sus manos bendecidas. El maestro Jesús nos invita a levantar nuestra vida. A levantar nuestro entusiasmo amigos y amigas de Libra. Dos mágicas presencias el día de hoy acompañando nuestro ser y nuestra existencia. Recuerden soy Enrique su humilde servidor. Estoy para apoyarlos desde www.welcomemed.blogspot.com Muchas bendiciones.